¿Hayas mandado a la foto a los bandidos en las zonas? Si Matt Mel no reacciona, sus hombres lo consideran una señal de debilidad. Ve a Dal Headland a buscarlo y acaba con él. Pero ten cuidado, es un arma letal a los mandos de un vehículo. Cuando lo hayas matado podrás continuar hacia New Haven. Habla con el Claptrap que hay en la poda. Voy a acabar con Matt Mel. No me dejen amigos. Ya los dejaron a todos. Pensé que nada más a mí. Vamos a vender cosas. No siempre se teletransporta aquí. Ustedes todos quieren ser teletransportados. El business no funciona así. Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo? No sé a qué es ese ruido, pero pues eso es una plataforma Vale, yo conozco a este mel el loco Me ha estado robando los corredores para dárselos a esos tarados Oye, dale un saludo de parte de Scooter Y con eso me refiero a que te lo cargues, ¿vale? Un saludo Mira, hay uno de 43,000 Tiene clase Perserter Ve, tiene un chido ¡Ah, luego caja con nuestro estero! a ver a que horas a veces he dicho que no está embobiendo después de cada misión de cada área que terminamos no se metan en las máquinas de las áreas y nos vayamos una zona seguro porque está embobiendo a la parte de la zona a la parte a Oh, pues, ya, atrepense a alguien. ¿Qué haces, amigo? Ya, ya estoy. ¿Quieres vomitarle? Denle algo. Estilese tu monita, güey. Vale, se ve. Derecho. Sigue el rombo, sigue el rombo. No, no, para allá no, para allá no. Sigue el camino. El camino, maldito, sea el camino. Pues, ¿qué es, po? Ya lo sabía, dice que venían para acá, güey. Por ahí, por ahí, derecho. No, 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 para allá no. ¿Por qué siempre te has parado donde no? Derecho. Derecho. Eso es de enfrentarnos a... Mad men. Pues, derecho, güey. Derecho es derecho, güey. Hay gente que le dice derecho y se va a la izquierda. ¡Ay, los dos han cerrado! Malición. ¿Tenemos que hacer el combate, güey? ¡No, carajo, güey! ¿Para qué te pones? ¡Para que dejes de mover! ¡No, carajo! ¡No, carajo, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡Pongan sus cruchas! ¡Pongan sus cruchas! ¡Se los van a pagar a ellos, güey! ¡Como está el business! ¡Van a desmanejar! ¡Y a ver qué, güey! ¡No, carajo! ¡Sí, ya vi qué buen conductor traigo! ¡Estamos por explotar, DBQ, vete! ¡No atropellas a nadie! ¡No atropellas a nadie! ¡Veste, que le quites más el escudo! ¡Ya te había dicho eso antes! ¡Ay, Goka! ¡Se fue a poner donde está la salida de esos... ¡Uy, eh! ¿Qué pasó? ¡Oh, mierda! De justo que les iba a decir que no los fueron a atropellar. ¿Qué? ¿De su carro ya se los tumbaron? ¡Ya, güey! ¡Cada! ¡En marcha! ¡Están parados! ¡Ah, ya casi! ¿Por qué te pones en las salidas de las cuevas? Ya me morí. Mejor quédense donde no me escorden, ahorita les aviso cuando acaben. No, falta mucho. Más cuidado con la fauna aquí. Ya no llegamos. Ya van a equivocar el camino para empezar. No, como que... Fíjeme boca. No, como que... A ver... Siiii. Siiii. No escaparás mercenario. Ahí está el Mad Mel, güey. Ni siquiera pueden apreciar al Mad Mel en su... ...manevolencia absoluta, güey. El Jet ya lo aprecié porque acá ahí se lo atropella al cabrón. Y no se les ocurrió agarrar un vehículo para llegar. Nomás digo, de toda casualidad, vehículo. No salía, no salía, no salía, no salía. O si hubiera seleccionado vehículo 2. Mita moribunda para tu segunda oportunidad. Ahí vehículo 1 y vehículo 2. Ahí vehículo 1 y vehículo 2. Ay, vete, carajo. Un salvo es que me tumbó. Vete, vete, vete. Vámonos, vámonos. Ya, valió mal. ¡Chengues! ¡Mira! ¡Mira! Tengo aquí. ¡Mira! ¡Mira irse! ¡Mira!